Al entrar a lo prohibido, hay que saber de los riesgos No hay que irnos con la pinta, hay que usar el cerebro Explotando la estrategia, cuando más seguro estemos Mi gente se está moviendo, los traidores conspirando Aunque ensucien el agua, yo terreno estoy ganando Muy pronto saldrán a flote, no quiero estar en sus zapatos Pa' la clica soy el gus, pa'l cuerno arremangado Pa' las barbies tengo pegue, pues soy muy enamorado Saqué a un chiquillo pariente, y el bucana pa' bajarlo Entre más grande el poder, mayores los compromisos Arrastro muchos problemas, muchos malos beneficios No hay que perder la cabeza, y jalar con optimismo Ahí va un saludo plebada, pa' mi compa el veintidós Al frente de la jugada